También por allá, busquen su enfermedad, busquen su dolencia. A ver, toque, ¿qué le dolía? ¿Tenía dolor? ¿Y ahorita hay dolor o no hay? A ver, acerca, acerca. Esta mujer que el demonio salió gritando, cayó a tierra, se levanta, dice que ya no hay dolor. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Su nombre. Atalaya Elena Cabrera. De que le salió el Señor Jesucristo hoy día domingo 13 de agosto del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha. Cuente el milagro. Gracias a Dios, hermano. Tengo mucha fe en Dios. Yo me veía enferma. Mis dolencias eran muchas. Pero le doy gracias a Dios. Mis dolencias eran muchas cosas. Me dolía. ¿Qué me dolía? Mucha tristeza. Tenía todos los días. ¿Tristezas? Tristeza. ¿Un dolor en su cuerpo tenía usted? ¿Qué dolía? La cabeza. Me dolían mis huesos. Todo me dolía. Que dolía sus huesos, su cabeza. Después de la oración, ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? No, no hay dolor. Ya no hay dolor, gracias a Dios. ¿Está tranquila? Sí. ¿Está feliz? Soy feliz. ¿Quién le ha sanado? Nuestro Señor Jesús. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal, la cosecha. Aplausos para el Señor Jesús. Tremendo milagro. En la vida de esta mujer que llegó a la iglesia Pentecostal, la cosecha y ahora está sana por el Señor Jesucristo. Primera vez que viene, ¿no? Sí, primera vez. Y ya no hay dolor ya. ¿Cuánto tiempo has sido enferma? No, hubo muchos años. ¿Usted ha ido al médico, a algún lugar buscando sanidad? Sí, he ido al médico, al doctor, pero nadie ha visto mis resultados, nada. ¿Qué le decía al médico? Decían que a veces la preocupación, todos los días. Preocupaciones que usted tenía, le venían esas dolencias, los huesos. Y a eso le decía al médico. Y no encontraba sanidad. Más llegando, iría a la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Primera vez viene? Sí, primera vez. Y ahorita está sana y curada. Sí, sana. Contenta con la bendición de Dios. Sí, contenta, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita usted? De Coyartí. Amo, gracias por su testimonio. Aplausos para el Señor Jesús. Esta mujer está sana y curada para la gloria de Dios en la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Ya está, no? Hola, amigo. A ver, acerca, acerca. Vamos a conversar con usted. ¿Su nombre? Arturo Grupe Reupo. De que la sanación Jesús, hoy domingo 13 de agosto del 2023 en iglesia Pentecostal, la cosecha, aquí en Chosica del Norte, la victoria Chiclayo. Lo que tengo es que me rodillas. ¿A rodillas le dolía? No puedo caminar. ¿Usted no podía caminar? No puedo caminar todavía. ¿Ha estado desde temprano, no? Sí. Yo lo vi ahí en la silla, usted estaba sentado. ¿No podía caminar normal? Ahorita. ¿Tenía dolor en su rodillo? Tengo dolor todavía. ¿Y ahorita cómo está? ¿Ya puede caminar ya? ¿Ya puede mover su pie? Sí. A ver, muévelo. Muévelo, muévelo en el nombre de Señor Jesús. Gloria a Dios. Día gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tiene poder. Tiene poder. Para libertar. Para libertar. Para sanar. Para sanar. ¿Cómo se encuentra después de la oración que le han hecho los hermanos ahí? ¿Ya está más tranquilo? Tranquilo. ¿Quién le está dando esa tranquilidad en su vida? Dios. ¿En qué iglesia? Pentecostal, cosecha. ¿Primera vez que viene hoy día? Primera vez. Y ya está recibiendo la bendición de Dios. ¿De dónde nos visita usted? ¿De dónde viene? De la victoria. De la victoria. Aplauso para el Señor Jesús. Esta persona ha estado desde temprano. Lo veía sentado ahí. No podía pararse. Pero ahora ya está caminando. Le dolía en su rodilla. Dice, pero ya ha recibido la sanidad de parte de Dios. Amén. Ahora ya camina. Gracias a nuestro Dios. ¿Ya sanó? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Su nombre? Dalita. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 13 de agosto del 2023 en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Ah, este. Por medio de mi hermana. He venido acá porque mi hermana siempre... O sea, se ha comunicado con usted. Y ayer arrojé un montón de sangre. Y ahora vine con dolores bastantes en los riñones, en las espaldas y mi garganta. Mi garganta estaba como que algo estaba cortado en mi garganta. Pero ahorita, con la oración y todo eso, ya no me duele. En su garganta usted sentía algo como si estuviera cortado. También dice que ha estado con hemorragia. Sí, prácticamente sí. Ayer he votado. Ayer he votado. Sí, ayer he votado. Para el Señor Jesús Cristo la hizo libre. En la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Una mujer que viene primera vez. Esta mujer dice que ha estado muy enferma. Ha estado con hemorragia. Aquí en su garganta sentía como algo que estaba cortado. Tenía su dolencia por acá por los riñones también. Pero después de la oración ya no hay enfermedad. Ya no hay dolencia. Está sana y curada para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Y lo demás qué pasó? ¿No recibieron nada? ¿Habían dos personas aquí que vinieron primera vez también? ¿Cómo están? ¿Están igual? De repente quiere una oración más. A ver, pase. Pase. Si alguien de repente viene primera vez. Quiere que le ayude en una oración especial. Pase ya. Hace para que reciba la oración. Hay algunos que tienen miedo. Me he dado cuenta. Ya. Tienen miedo en la oración. No tenga miedo. Ya. Deje que Cristo lo liberte. ¿Tiene miedo? El diablo se apodera ahí, pues. Entiende. ¿Cómo se llama usted? Blanca. ¿Está enfermo usted? Sí. Duele sus huesos. ¿Y cree que después de la oración al Señor Jesús le puede sanar de sus huesos? ¿Sí? Ya vamos a orarle. ¿Quiere una oración más, sí? ¿Quiere que le haga una oración más? Para que se vaya sana. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Ahora hay que decir. Gloria al Señor. ¿Usted? ¿Cómo va? ¿Está enferma? ¿Ya? Ya. Ajá. Ya. Deje que el Espíritu Santo lo liberte. ¿Ya? Deje. De repente usted siente su cuerpo caer. Deje tranquilo, libre. Ya. El Espíritu malo se vaya y usted quede libre. ¿Ya? ¿Quiere una oración más? ¿Cree que después de esta oración Cristo le sana? Ya. Ya, espere. ¿Qué de ella? ¿Y la joven qué es lo que tiene? ¿Ah? Su cabeza. Ya. Usted también tiene miedo en la oración, pues. El diablo quiere irse para abajo, pero usted pone resistencia y se pone duro. El diablo no sale. El diablo se apodera más. Deje su cuerpo tranquilo. Si usted siente desfallecer, deje que el Espíritu Santo haga la obra conforme Él quiere hacerlo. ¿Ya? No ponga resistencia al Espíritu Santo de Dios. Si es que quiere ser libre, pues. Ya. Que de repente no quiere, pues no hay problema. Nosotros aquí no obligamos al Espíritu Santo. Tampoco no opera en un cuerpo que no quiere, gloria al Señor, ser libre. El Espíritu Santo opera en la persona que quiere ser libre, que quiere alcanzar la bendición de Dios. ¿Ya? A ver, pase. No hay nadie más, ¿no? ¿Y usted? El niño. Ya, vamos a orar. Vamos a orar. Ya lo están trayendo a la iglesia y el niño, ¿no? ¿Cómo está? Ya está tranquilo, ¿eh? Ya, vamos a orar. ¿Me acompañan a orar, sí? Vamos a orar. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Levante su mano. Cierra tus ojos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oro por estas personas, Señor, que están visitando tu casa, adoración, iglesia, pentecostal, la cosecha, y están sufriendo males, enfermedades. La mujer que tiene, Señor, dolencia en su hígado, en su cuerpo, en sus huesos, en su pierna. La otra mujer que también tiene dolencia en sus huesos, Señor. La otra mujer que tiene dolencia en su cabeza. El amigo que está con su niño ahí también, Señor. Derrama tu bendición. Envía sanidad. Envía medicina, Padre. En tu nombre pongo mis manos, Señor. Envía la sanidad. Envía, Señor. Fuego de lo alto que consuma. Todo demonio. Toda enfermedad. Toda violencia. Sal, demonio. Salga, espíritu inmundo. Salga, fuerza maligna. En el nombre de Jesús. Si has derrotado, Satanás. En la sangre de Cristo hay poder. Libera, Señor. Libera, mi Dios. Manda fuego. Manda poder. Quémalo al diablo. Sal, demonio. En el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. En misericordia. Misericordia. Estoy enferma. Estoy enferma. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Ahora mismo. Ahora mismo. Extiende. Tu mano de amor. Sáname. Tu mano de amor. Tu mano de poder. Sáname. Sáname. De todas mis dolencias. Toda mis dolencias. Te pido, Señor. Te pido, Señor. Que me perdones. Que me perdones. Mis pecados. Mis pecados. Y ayúdame. Y ayúdame. Para alcanzar. Para alcanzar. Tu bendición. Bendición. Gema, Señor Jesús. Toda obra del diablo. Toda obra del diablo. Toda brujería. Toda historia. Sal, demonio. Sal en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Solo por esta mujer también, Dios mío. Aumentale su fe, Señor. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. En misericordia de mí. Perdóname, Señor. Sáname, Señor. De mis enfermedades. Aumentame la fe. Libértame. Ayúdame. Dame fuerza. Sana mis huesos. Que están adoloridos. Sana mi cuerpo. Y sana mi alma. Quémalo al diablo. Quémala, brujería. Toda enfermedad. Toda dolencia en los huesos. Sal, demonio. Sal en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Oro por esta mujer. Como joven, Señor. Ten misericordia. Libértala, Señor. Sánala, Dios mío. Envía poder. Quémalo al diablo. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. En misericordia de mí. De misericordia. Perdóname. Perdón. Mis pecados. Sáname, Señor. Sangre. Sáname. De todas mis dolencias. De todas mis dolencias. De todas mis enfermedades. De todas mis enfermedades. Por tus llagas. Repita, por tus llagas. Por tus llagas. Señor Jesús. Señor Jesús. Soy sana. Soy sana. Soy curada. Soy curada. Gloria a Dios. Quémalo al diablo. Sal, demonio. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hágase conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a los niños. Liberta a los padres. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Digan, amén, Jesús. Abra sus ojos. Digan, amén, Señor Jesús. A ver, ahora comienza a buscar su enfermedad. A ver, usted. Busque su dolencia. ¿Tú qué hay donde le dolía? ¿Hay dolor o no hay? No tengo ninguna dolencia, hermano. ¿Cómo se llama usted? Yudí Reyes. ¿Qué le dolía? El hígado, dolor de las articulaciones, la rodilla. Y después de la oración, ¿hay dolor o no hay? Ya no hay ningún tipo de dolor, hermano. ¿Se toca ahí y ya no hay dolor? No hay nada de dolor. ¡Lagro de Dios! Así es, amén. ¡Qué alegría y aplauso para Cristo Jesús! Jesús, Dios respondió la oración y le sanó a esta mujer en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Cuánto tiempo enferma? Más de un año, hermano. ¿Has ido al médico buscando sanidad? Me han dicho que tengo hígado graso, pero siempre he seguido con el hígado graso. Pero ahora me siento más liberada. ¿Y el dolor que tenía ahí por el hígado ya no hay? ¿Era fuerte antes el dolor? ¿Era fuerte? Fuerte, sí. ¿Y ahorita? Ya no tengo dolor, hermano. Esa presión, inclusive, ya no hay dolor. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Pierna también dice que le dolía? La rodilla izquierda tenía. ¿Pasaba y tenía dolor? De repente no lo podía manejar. Tengo una artrosis ya a cuarto grado en la rodilla y tenía dificultad para subir la pierna así. Ahora usted lo mueve, lo levanta y ya normal, ya no hay dolor. Ya no tengo dolor, amén. ¿Qué le sanó de la artrosis? Amén, hermano. ¿En qué iglesia? Pentecostal. La cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Milagro de Dios! En la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga. ¿Usted? ¿Cómo están sus huesos? ¿Hay dolor o no hay? Así, a ver, acerca. Su nombre. Blanca. Señora Blanca, ¿de qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 13 de agosto del 2023? Las rodillas, los huesitos de las manos. Pero gracias a Dios no me duele ya, hermano. Su rodilla le dolía. ¿Se da cuenta o no lo que les hablé? Que cuando la mujer utiliza pantalón, ahí le viene la enfermedad, pues. ¿Se da cuenta o no? Pero ya ustedes han pedido al Señor misericordia, se han humillado delante de Dios y ya el Señor les... Prueba de que los ha perdonado, los ha sanado. Ya, ya no hay dolor en sus rodillas. ¿No lo podían mover de repente? Sí, tenía mucho dolor en la rodilla. No, ya no tengo el dolor. ¿Sus manos también le dolía? Dolor ya no tengo, hermano. Ya no, ya. ¿Primera vez que viene? Sí, primera vez. Primera vez ya tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y ahora se va sana y curada para la gloria de Dios. ¿Seguirá viniendo a la casa de Dios? Sí, hermano, vamos a seguir. Con ayuda de Dios. Ya siempre poniendo a Dios como nuestro ayudador. Aquí cultos todos los días, le invitamos a congregarse. No solamente se contentan con el milagro, sino también busquen la salvación para su alma. ¿Ya? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde viene? De Cartabio. De Cartabio. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra de Dios Jesús. ¿Y usted, joven? ¿Cómo se siente? ¿Ya se siente bien ya? ¿Qué dolía usted? Su cabeza. ¿Y ahorita hay dolor o no hay? A ver, acerca, acerca. Acerca. No tenga vergüenza. Vergüénzalo al diablo que te ha tenido enferma. Diga amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Por el milagro. Por el milagro. Que se ha hecho en mi vida. Se ha hecho en mi vida. ¿Cómo se llama usted? Roxana. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 13 de agosto del 2023 en Iglesia Pentecostal a cosecha en Chosica del Norte? De mi cabeza y de mi boca que a un demonio me atormentaba. A usted le atormentaba su cabeza, un terrible dolor. Después de la oración, usted dice que ya no hay dolor ya. No. ¿Quién le sanó? Dios. ¿En qué iglesia? Pentecostal a la cosecha. Maravilla. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Y hasta ahí nos vamos. En la oración de fe. Ollentes que nos ven por internet. Dios les bendiga. Siga viniendo a la casa. Siga viéndonos a través del video. Y le invitamos a buscar a Dios en Iglesia Pentecostal a cosecha. Ha traído agua, prendas, fotos. Levántala en su mano. Vamos a orar ya. Diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. No somos dignos de ver tu gloria, tu poder, Señor. Porque somos hombres pecadores. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te pido, Señor, por las almas que han venido en este día. Llévalos conmigo a sus hogares. Guárdalos de accidentes, de peligros. Líbralos de todo mal. Envía a tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de cada uno. Bendice las aguas que están levantadas ahí. Esas prendas debes cirúngelas con tus poderes. Fotografías. Salvalas, salva, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro también por tu siervo, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Te pido, Señor, que lo traigas con bien a la ciudad de Chiclayo, de la ciudad de Ferreña. Guárdalo de accidentes, de peligro, de todo mal. Y ya te reprendo al diablo, reprendo, demonios. Salga en el nombre del Señor Jesús. Oh, Dios poderoso, bendice la iglesia. Pentecostal aconsecho tu obra en este lugar, Dios mío. Los hermanos que están cuidando tu casa de la nación. Guárdalo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos de pie, por favor. ¿Cuándo están contentos viendo la gloria de Dios? Dían gloria a Dios. Contentos, sí. Podemos decir, hoy hemos visto maravillas. Amén. El amigo también llegó temprano. Aleluya. Y ya se va caminando. Amigo. Ya se va caminando el amigo que estaba en la oración. En la primera oración, él estaba sentado ahí. No se podía parar. ¿Sí o no? Sentado, ahí estaba orando. Pero ahorita ya te vemos parado, caminando. Sonriente. Alegre, feliz. Porque así se va la gente que viene a este lugar. Contenta, alegre, feliz. Con la bendición de Dios. Amén. Muy bien. Aquí tenemos cultos todos los días. Ocho de la mañana. Uno de la tarde. Campañas en ayuno y oraciones. Miércoles, viernes y domingos. De repente quiere dejar su ofrenda. Alguna contribución de su campaña. Diezmos. Ahí en la librería lo puede hacer. Amén. Quiere comprar una biblia. También ahí las hermanas le van a atender. En el amor del Señor. Vamos a despedirnos. Levante su mano. Diga conmigo la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Dios les bendiga.